Muy buenos días, México. Soy Silvia Cristina Mercado Flores. Soy mexicana, soy Nayarita. Y estoy en medio de la guerra que está sucediendo en este momento entre Ucrania y Rusia. Yo vivo en Kharkiv, es una ciudad en el noreste de Ucrania y es frontera con Rusia. Hoy es el tercer día que nos despiertan los estruendos de los bombardeos y quiero decirle a mi familia y amigos, gracias. Gracias por su mensaje de apoyo y solidaridad. Gracias a la Embajada de México en Ucrania por hacer lo que está en sus manos. Gracias por intentar apoyarnos a todos los mexicanos que estamos acá. Gracias al gobierno de México. Muchas gracias. Quiero dirigirme a ustedes. Señor gobernador, doctor Navarro Quintero. Al delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de Nayarit. Al señor canciller Marcelo Ebrard. Señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Habemos en esta ciudad de Kharkov dos familias que no pudimos sumarnos a la caravana que está ya en Rumanía. A la caravana de mexicanos que ya están bajo su resguardo o con el apoyo de su gobierno que ya están con la esperanza de poder regresar a México. La ciudad en la que estamos, Kharkov, está en guerra. Y movernos por nuestras cuentas o por nuestros medios es una decisión atroz en estos momentos. Se están respetando, quizás como en otras ocasiones de guerra, vehículos diplomáticos, vehículos de apoyo como las Cruz Roja. Queremos solicitar su apoyo para que nos ayuden a llegar a Rumanía para poder tomar ese avión. Nosotras y nuestras familias. Porque está aquí también una mexicana que es de Durango, mi amiga Ilia, ella y su familia. También estamos con la esperanza de su ayuda, de su apoyo para poder ser repatriados. No dudo en que podrán ayudarnos. Doctor Navarro Quintero, no sé si me recuerde. Hace 17 años me apoyó cuando se lo solicité. Me ayudó a llegar a México a que me realizaran una cirugía para salvar mi vida. Usted ayudó a salvar mi vida, doctor Navarro. Gracias a su apoyo, a su ayuda, después de ser desahuciada clínicamente por mi médico en Guadalajara, no me quiso mandar a México y usted me consiguió ese lugar. Me consiguió incluso en donde nos quedáramos mis papás y yo. De nuevo acudo a usted para que nos ayude, para que nos ayude otra vez a salvar mi vida y ahora la de mi familia, la de mi hija. Tengo una niña de un año tres meses y es lo que más temor tengo, tengo y siento temor por su vida. Acudo a usted nuevamente, doctor Navarro, para que se enlace, para que nos ayude a mi familia y a mí para poder salir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, México. Gracias, México. Gracias. Gracias, México. Gracias, México.